Hoy vamos a hacer tarta de limón. Primero calentamos un envase y fundimos la mantequilla sobre 200 mamos. Separamos las yemas de las claras. Es importante que no se mezclen las yemas. Vamos a hacer la clara a punto de nieve. Ok, vemos que no se cae, que está a punto de nieve. Ahora vamos a bater las yemas, mezclarlo con el limón y la leche condensada. Echamos las claras a punto de nieve y batemos. Desmenuzamos las galletas, para ello utilizaremos una bolsa. Podríamos utilizar también una trituradora, pero en este caso vamos a utilizar la vía manual. Mezclamos. Mezclamos. Como veis ya acabamos de desmenuzar la galleta Ahora hacemos una capa uniforme En un molde desmontable Como este Bueno, ya acabamos de hacer la capa Y ahora echamos la mezcla Lo repartimos un poco Y palor Horneamos durante 30 minutos a 180 grados Bueno, espero que os guste la receta Recordad que podréis seguirnos en Facebook, Twitter, Twenti Y en nuestra página web